Mami Mami Mi mumbunile Mami Mi moutubiquile Papéo Mami Mi moutubiquile Papéo Papéo Mami Mami Mi moutubiquile Papéo Quanta beos vivi mubi que di kanda umana tu bonchame Ya di mime Amma buka peri moyo di kanda da sükunan zwe Papa buka peri moyo di kanda da sükunan zon Me ocurre, pino bumu fue Bacabustó batime, y hay de mí Oh, oh, oh Sipatí, si más sabe, oh Cuando vencí la miguel Sipatí, si más sabe, oh Viva Inmela, Yeswe Oh, Viva Inmela Viva Inmela, Yeswe Viva Inmela, Yeswe Viva Inmela, Yeswe Es, Ike, I'm Lord Yesw Viva Is, I pass it Viva Inmela, Yeswe Ni ni masuka ma, yeka kipu ongluwe Pendo mi endile, no singule kapati Ika ilanguka, kanalungu yalasa Pondano kwinwe Iba no kwinu Seba no kwinwe, kanalungu yalaka Ika ispambila, kanalungu yalaka Oh, oh Si fa tisima saabeo Pondano kwinwe, kanalungu yalaka Ika ispambila, minuwe ¡Suscríbete al canal!